Hola, soy Odi Espinosa, director técnico de la Selección Mayor Femenina. Bueno, como primer punto, nosotros nos hemos organizado adecuadamente bajo la dirección del profesor Benjamín Monterroso, quien nos ha dado ya los lineamientos a seguir en el trabajo tanto físico, técnico como táctico, así que estamos esperando ya el inicio de los entrenamientos. Tenemos abiertas las puertas de la selección femenina para toda aquella jugadora que quiera participar, siempre y cuando se adapte a la disciplina. En este momento sí, estamos evaluando ese listado con el profesor Benjamín Monterroso, que es el que tiene mayor conocimiento de este tipo de jugadoras. Sin embargo, yo conozco a Ana Lucía Martínez, que estuvo en una selección en 2011 con Raúl Calderón, en la cual yo era parte. Bueno, ya tengo información bastante de la selección de Panamá. Estamos ahorita recabando la información sobre Honduras, pero de Panamá ya estamos analizando algunos partidos que ellos han tenido tanto en el mundial recién pasado, como en la competencia panamericana que acaba de concluir. Así es, tenemos dos partidos para este fin de mes, el 28 y 30 de agosto. Estas dos semanas nos van a servir para preparar estos partidos y así que, bueno, ya iniciamos esa preparación en vistas a la competencia real. Se está analizando ver una posibilidad de jugar contra el equipo de Liceño, pero aún no tenemos la notificación oficial la que me permita a mí ya planificar en base a este partido. Está planificado aparentemente para el 6 de septiembre, pero todavía no es oficial. Bueno, primeramente, ya he tenido el gusto de ir a ver 10 partidos del torneo nacional femenino. He visto también a casi 180 jugadoras ya. Ya me hice una idea de sus características, de sus formas de juego. Así que la elección de estas chicas ha sido eminentemente técnica en algunas tácticas, pero las tenemos que traer para que el trabajo físico sea el adecuado y el técnico, a través del modelo de juego que tenemos dispuesto para ellas, sea el adecuado. Por el momento tenemos convocadas 24 jugadoras de campo más 3 porteras. Así que este es el número que creemos que es el adecuado para hacer el trabajo y bueno, ya después dispondremos en base a la cantidad de jugadoras que nos pida la competencia. Pues la planificación está establecida para 3 días por semana, de las cuales vamos a tener 4 sesiones. Una el día lunes, dos el día martes y una más el día miércoles. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!